Cifras de la Policía Nacional señalan que en este 2023 se registra un incremento de 1.673 delitos a escala nacional. En relación al mismo periodo del año anterior, la ciudad de Guayaquil y las provincias de los ríos Manaví y El Oro aportan a ese incremento, mientras que Esmeraldas y Quito registran una disminución. En el distrito metropolitano de Quito, la subzona tiene un decremento, es decir, hemos reducido en 1.473 delitos más. En lo que va del año, la capital registró algunos hechos violentos, como la balacera en el interior de un centro de tolerancia, incidentes con armas de fuego en el sector de la invasión en el Comité del Pueblo y las detonaciones de dos carros bomba en el sector de la Ulpiano Páez y en la avenida 12 de octubre. Estos últimos eventos hicieron que los capitalinos vivan la semana más violenta, de acuerdo al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Sin embargo, la Policía Nacional señala que a pesar de estos incidentes, se trabaja en la prevención de delitos. Cuando hablamos de coches bombas hay que ser objetivos porque no hemos sido solo reactivos, sino preventivos. Recordemos que en el sector de Quitumbe, en el mes de junio, fue justamente desactivado un coche bomba cuyo interior había dos cilindros de gas y material explosivos. La Policía Nacional continúa efectuando operativos antidelincuenciales en varios sectores de la ciudad capital, con el objetivo de mantener las cifras a la baja. Realizan un buen servicio, más que todo para brindarnos seguridad a nosotros y los que estamos susceptibles para la delincuencia. Está bien porque así uno se puede sentir más seguro, puede andar con más tranquilidad y que sigan así haciendo los operativos fuera muy bueno. Está correctamente que hagan esto, no solo hoy día, sino todo siempre. El robo a personas, el robo a accesorios de autos y el robo de vehículos son los de mayor incidencia delincuencial en Quito.